Aquí lo que nos dicen es que tenemos una matriz cuadrada con un coeficiente en un cierto cuerpo K. Me dicen que la suma de las entradas que se encuentran en cada una de sus filas es igual a 0. Y piden probar que entonces que el determinante es igual a 0. Y realmente queremos ver qué ocurre cuando se hace ese mismo comportamiento sobre las columnas. Entonces, vamos a hacer una cosa. Como tenemos una matriz cuadrada, podemos escribir la matriz A como una matriz A, de la forma que tenemos aquí A1N, A1N, luego el A21, A22, hasta que tengamos el A2N. Y seguimos con los elementos A1, A2, hasta el A, N, N. Esta es nuestra matriz escrita a pelo, con todos los elementos. ¿Qué información nos dicen? Si me fijo en cada fila, en la primera fila, en la segunda fila, la suma de esos elementos es siempre 0, ¿verdad? Lo que nos están diciendo es que sabemos que para cada I que me indica la fila desde 1, 2, hasta N, se verifica que el elemento A sub I1 más el elemento A sub I2 más el elemento A sub IN, eso es igual a 0, ¿no? O lo que es lo mismo, si yo descompongo esta matriz, no estudiándola por fila, sino diciendo analiza el comportamiento de esta columna, con esta columna, con cada una de estas columnas, si yo sumo y llamo a este elemento la columna 1, y llamo a este elemento la columna 2, y llamo a este elemento la columna N, son matrices, ¿verdad? ¿Y cómo sumo con matrices? Término a término. Por lo tanto, ¿cuál sería el primer elemento de esa suma de N columnas? El elemento que tendría el A sub I1 más el A sub I2 más el A sub IN. ¿Y cuál sería el segundo término de esa columna? El A sub I1 más el A sub I2 más el A sub IN. O sea que, al sumar todo esto y todo esto sea 0, es que entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros sumamos la columna 1 más la columna 2 más la columna N? ¿Y obtenemos el qué? Una suma, una matriz columna, donde el primer elemento es la suma de todos los elementos de la primera fila, ¿verdad? ¿Y cuánto vale la suma de todos los elementos de la primera fila? 0. Y la segunda posición tiene la suma de todos los elementos de la segunda fila, ¿verdad? ¿Pero cuánto suman todos los elementos de la segunda fila? Anda, suman 0. Y si todos los elementos de esa matriz columna son 0, es que tienes una matriz que es la matriz nula, si quieres puedes poner de N filas y una columna, ¿verdad? Claro. Pero, ¿qué significa entonces si sumas estos elementos y te da la 0? Que entonces, las columnas de la matriz A son linealmente dependientes, ¿verdad? Claro. ¿Y qué ocurre automáticamente si las columnas de la matriz son linealmente dependientes con respecto al determinante? Que entonces, ¿de determinante cuánto vale? 0. Exactamente. Que es lo que queríamos demostrar, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir cuando el comportamiento sea sobre las columnas? Es decir, que cuando sumas las columnas, los elementos de cada columna, que eso te dé 0. Que entonces, lo que vamos a hacer va a ser agrupar mi matriz, en lugar de por columnas, por filas. Porque entonces, lo que tendremos es que al sumar la primera fila con la segunda fila con la última fila, obtienes una matriz fila, donde el primer elemento de esa matriz fila es la suma de los elementos de la columna. ¿Qué cuánto vale? 0. Y el segundo elemento será la suma de los elementos de la segunda columna. ¿Qué cuánto vale también? 0. Y si eso lo repito con cada posición, la suma de las n filas de la matriz A es una nueva matriz fila, que tiene ceros en cada posición. Por lo tanto, esas filas de la matriz son linealmente dependientes, y tengo exactamente el mismo comportamiento. Es decir, que este elemento que lo hemos hecho una vez así, formal y preciso, que ocurre con las columnas, lo podríamos haber intercambiado con las filas, y tengo exactamente la misma situación. Es decir, simplemente se trata de darnos cuenta de que al decirnos que al sumar todas las filas, o todas las columnas, ese resultado siempre es cero, estamos diciendo o bien que las columnas o bien que las filas de mi matriz son linealmente dependientes, y por lo tanto, ese determinante de la matriz A es automáticamente. Claro.